Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass, bienvenidos como no a una nueva entrega de D-Rally, en esta ocasión vamos a disfrutar los tramos 3 y 4 del campeonato de profesionales de grupo A en el rally de Grecia, tramos, vamos a verlo ahora, vamos a irnos a información de la prueba y como decía, tramos largos, tramos largos, 10.360 metros de recorrido, el tramo 3 con 84% de grava pesada, 12% de grava media, 4% de grava ligera, tramo 4, 7.090 metros, 77% de grava pesada, 18% de grava media, 5% de grava ligera, dos tramos largos y capriori tienen toda la pinta de ser muy muy complicados, de hecho el tramo, vamos a ver, el tramo 4 viene a ser la primera parte del tramo 3 pero en sentido inverso y bueno, lo que no sé es la segunda parte del tramo 3, pues no, me parece que es una zona que todavía no conocemos, o eso, o es, o vendría a ser, que es lo más probable, lo que más se me asemeja es el tramo 5 pero sin la parte inicial, esa vendría a ser, me da la impresión que la segunda parte del tramo 3. Bueno, pues analizado esto, vamos a irnos a la reparación del vehículo, vamos a, como siempre, a aceptar las recomendaciones de los mecánicos, ahí está, nos ha sobrado algo de tiempo, un minuto y diez segundos, tenemos el coche ya listo para competir y por lo tanto nos vamos a ir a disputar esos tramos 3 y 4, venga, vamos para allá, 5, 4, 3, 2, 1, va, 60, loma derecha 6, izquierda 5, derecha 4, medio larga, izquierda 4, larga, derecha 3, izquierda 6, loma, izquierda 5, sobre loma, se abre, loma, se cierra, derecha 4, no atajes, 100, izquierda 1, larga, loma, para echa 3, larga, para izquierda, giro, derecha 1, para izquierda 6, sigue 80, loma pequeña, para echa 6, larga, para izquierda 6, larga, sobre bache, loma 80, derecha 5, medio larga, izquierda 4, 60, sigue loma, para derecha 6, sigue a la izquierda, sobre loma, para derecha 6, sobre loma, salto pizá, 80, izquierda 6, para derecha 5, se cierra a 2, para izquierda 5, sigue 80, ojos estrecha, 60, loma, derecha 6, larga, sigue sobre loma, salto pizá, 80, derecha 5, sobre loma, salto pizá, no atajes, 60, se estrecha, izquierda 5, medio larga, 60, derecha 5, medio larga, se cierra a 3, larga, no atajes, 80, izquierda 6, para derecha 4, se cierra, no atajes, loma, derecha 5, izquierda 6, loma, derecha 6, para ojo, izquierda 5, no atajes, sigue al centro, sobre loma, se estrecha, 60, derecha 6, medio larga, izquierda 6, 80, sigue izquierda 6, medio larga, izquierda 5, medio larga, no atajes, 250, sigue al centro, sobre loma, pequeña, pasa cruces, 100, ojo, frena, gran bache, derecha 4, izquierda 5, izquierda 5, se cierra a 3, no atajes, 100, ojo, derecha 5, larga, estrecha, no atajes, izquierda 3, no atajes, probadén, derecha 5, loma, izquierda 1, medio larga, no atajes, derecha 6, 60, apacho, derecha 5, larga, se abre, izquierda 2, medio larga, no atajes, 60, izquierda 6, derecha 5, larga, para izquierda 5, medio larga, se cierra, para derecha 5, 60, derecha 6, sobre bache, 60, izquierda 6, derecha 5, medio larga, 80, sobre los saltos pequeños, para ojo, cuidado, derecha 4, no atajes, sigue a la izquierda, sobre loma, 130, izquierda 2, se cierra 1, no atajes, 80, derecha 6, 120, derecha 6, 60, derecha 4, medio larga, para izquierda 5, 60, loma, derecha 3, larga, izquierda 2, medio larga, no atajes, derecha 6, largo larga, 80, izquierda 6, 80, sobre loma, salto quizá, izquierda 6, 60, derecha 2, sigue 100, 60, izquierda 4, larga 100, sobre loma, salto quizá, ojo, derecha 3, medio larga, ojo, derecha 3, medio larga, se estrecha, para izquierda 6, medio larga, no atajes, 80, loma, para ojo, derecha 5, se estrecha, para ojo, derecha 5, sigue 80, se estrecha 2, estrecha, y resbala, para izquierda 6, medio larga, no atajes, derecha 6, izquierda 6, 80, derecha 6, sigue 80, loma, salto quizá, izquierda 6, sigue 80, loma, salto quizá, izquierda 5, mal peralte, 80, loma, salto quizá, 120, por la red, izquierda 6, izquierda 3, medio larga, no atajes, mal peralte, derecha 4, medio larga, no atajes, 60, izquierda 6, por loma, para ojo, se estrecha, izquierda 5, medio larga, para derecha 4, larga, 80, loma, salto quizá, derecha 6, sigue 100, 60, loma, izquierda 2, larga, derecha 5, larga, se cierra a 3, 80, izquierda 2, no atajes, se abre, larga, para loma pequeña, salto quizá, derecha 5, izquierda 4, medio larga, no atajes, a la loma, salto quizá, ojo, izquierda 6, giro, derecha 1, medio largo, no atajes, izquierda 4, larga, 80, por la red, bach izquierda 6, derecha 5, medio larga, para izquierda 6, 100, sigue a la derecha, por la red, izquierda 6, no atajes, derecha 5, para izquierda 6, 80, derecha 4, se cierra, para izquierda 3, no atajes, para izquierda 5, medio larga, derecha 6, ojo, sigue a la derecha, sobre loma, para giro, izquierda 4, largo, no atajes, 100, sigue a la derecha, sobre loma, para izquierda 5, sigue 100, loma, 100, loma, se estrecha, derecha 5, se cierra, 4, izquierda 5, loma, gira derecha 4, no atajes, para izquierda 6, 60, loma, izquierda 4, larga, no atajes, se cierra 1, derecha 1, medio larga, no atajes, para izquierda 1, medio larga, derecha 1, medio larga, 80, sigue al centro, sobre loma, 100, ojo, cuidado, se estrecha, izquierda 6, sobre loma, derecha 5, no atajes, 100, ojos, estrecha, derecha 6, larga, sobre loma, izquierda 6, para, sigue al centro, sobre 2, lomas, ojo, freno 60, derecha, medio larga, izquierda 4, medio larga, 100, por baden, loma, salto quizá, también está. Bueno, pues, tercera especial completada, 8036, como veis, una especial bastante larga, quinto mejor tiempo, nos hemos dejado 54 segundos por el camino, y, bueno, la verdad es que es un tramo largo, bastante complicado, nos hemos sentido ya un poquito más a gusto en este tramo, ya, de hecho se ha podido comprobar, y me imagino, que, a pesar de haber partido de la octava posición de la general, supongo, como decía, y me imagino, que habremos subido alguna posición en esta clasificación, pero de momento, vamos a disfrutar de la repetición, y vamos también a ir analizando, pues, los pequeños errores que hayamos podido cometer, 6 larga, la izquierda 6 larga, sobre bache, 80, la zona era bastante rápida, permitía ir, muy veloz, de hecho hemos embarcado en la zona, como un crono verde, izquierda 1, sigue 100, para la derecha 6, sigue de izquierda, sobre loma, para la derecha 6, sobre loma, saludos. A partir de aquí ya se complicaba un poquito el tramo, y se hacía bastante más técnico, de hecho el tramo bota mucho, es muy estrecho, y es bastante complicado de analizar, izquierda 6, para la derecha 4, se cierra, no atajes, loma derecha 6, loma derecha 6, para ojo izquierda 5, no atajes, sigue el centro sobre loma, se estrecha, 60, derecha 6, medio larga, derecha 6, medio larga, ojo frena, gran bache, derecha 4, ojo derecha 5, larga, se estrecha, no atajes, izquierda 3, no atajes, por la derecha, izquierda 2, medio larga, no atajes, 60, con larga, para izquierda 5, medio larga, se cierra, derecha 6, sobre bache, 60, izquierda 6, para ojo, cuidado, derecha 4, no atajes, sigue la izquierda sobre loma, 130, izquierda 2, se cierra, derecha 6, 120, derecha 6, 60, derecha 4, medio larga, derecha 3, larga, ahí hemos tenido un pequeño error, pero nada, nos hemos ido un poco largos a tomar la curva a esas izquierdas, pero bueno, hemos controlado bastante bien el vehículo, no hemos sufrido daños, nos hemos ceñido demasiado, quizás en esa curva, quizás si fuésemos más con el centro de la pista, aunque si hubieses ganado a mucho tiempo, dos estrechas y resbala, pero desde luego, lo que no podemos en este tipo de tramos, es ir muy sueltos, porque eso nos ocasionaría correr demasiado riesgo, ya que los tablones aquí son tremendos, y una pequeña salida de pista, significa, dar por perdido el rally, izquierda 3, medio larga, no atajes, mal peralte, derecha 4, medio larga, no atajes, 60, izquierda 6 por loma, para ojos estrecha, para echa 4 larga, 80, loma salto quizá, derecha 6, sigue 100, 60, loma, izquierda 2 larga, 2 natajes, se abre, para la loma pequeña, salto quizá, izquierda 4, medio larga, 2 natajes, a la loma, salto quizá, y bueno, y prácticamente, a partir de aquí, entrábamos en una zona, en un fuerte cambio de ritmo nuevamente que nos permitía ir más rápido, lo cual lo aprovechábamos y nos encontrábamos con que en esta zona, a pesar de ser una zona bastante rápida, había dos o tres curvas muy cerradas que nos obligaban a tomar excesivas precauciones. Lomas estrecha, derecha 5, se cierra a 4, izquierda 5, Loma, se cierra a 1, esta es una de esas primeras curvas, de derecha, izquierda 1, que nos obligaban a tomar precauciones y que estaban situadas, como veis, en mitad de zonas bastante rápidas, pero eran pequeñas chicanes, por decirlo de alguna manera, que nos obligaban a tocar fuerte el freno y a reducir bastante el ritmo de competición que llevábamos. Y aquí ya entrábamos en la parte final, en los últimos metros de la especial, con grandes rectas que nos permitían ir un poquito más rápido. izquierda 4, me alarga, sin porpaden. Y ahí está, ahí está la meta de esta tercera especial, en la que hemos obtenido o marcado un tiempo de 8.036, quinto mejor tiempo. Vamos a ver, hemos quedado 11 segundos por detrás del cuarto clasificado, le hemos sacado 12 segundos al sexto, está bastante bien. Vamos a ver la clasificación, a ver cómo está ahora mismo. Recordad que partíamos desde una octava posición y yo me imagino que habremos subido alguna posición. Vamos a verlo. Bueno, pues hemos subido otras dos posiciones. Tenemos ahora mismo una diferencia de 2.19, 2 minutos 19 segundos, perdidos con respecto al líder. Apenas 7 segundos nos distancian del quinto clasificado y tenemos por detrás al séptimo clasificado a 29 segundos. Con lo cual, prácticamente la sexta posición está casi casi asegurada. Tenemos que intentar luchar por esa quinta posición que nos daría una buena renta de puntos. Es cierto que todavía estamos a mitad de tramo o algo menos de mitad de tramo, perdón, algo más de mitad de tramo, de rally, perdón. Nos quedan todavía 5 tramos por disputar, pero me parece que la distancia con el cuarto clasificado va a ser insalvable. Entonces vamos a intentar luchar por esa quinta posición final. Si podemos obtener la cuarta, perfecto, pero nuestro objetivo ahora mismo es luchar por esa quinta posición. Venga, vamos a disputar ya el cuarto tramo. 5, 4, 3, 2, 1, baja. Baja pilado, izquierda 4, larga, sigue al centro. Para derecha 5, media larga, no atajes, sigue a la derecha sobre el otro. Izquierda 4 larga. Para ojo, derecha 2, larga, sigue al centro. 170. Ojo, salta derecha 5, se cierra, no atajes, izquierda 6. Para derecha 6, larga, 80, sobre el otro. Derecha 6, para izquierda 6, para derecha 5, se cierra, no atajes, sigue a la izquierda 2, estrecha. 3, bala, sigue al centro. Para izquierda 6, 60, loma, salto, sigue a la izquierda, sobre loma. Ojo, loma derecha 6, se cierra, 5 y se estrecha. Izquierda 3, larga, 60. Loma, salto, piza. Derecha 3, larga, 60. Izquierda 2, sigue 80, pasa pegadero. Para derecha 6, para loma, salto, piza, 60. Sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha 6, larga. Para izquierda 6. Derecha 2, media larga, no atajes. Izquierda 3, larga, sigue a la derecha, sobre loma, 80. Derecha 6, sobre loma, pequeña. Para izquierda 4. Derecha 4, media larga, no atajes. Izquierda 6, 80, sobre loma, pequeña. Izquierda 6, 80. Derecha 2, larga, no atajes. 150. Ojo, sigue a la derecha, sobre loma. Salto, piza, pasa cruce. Izquierda 4, media larga, no atajes. Para loma, pequeña, bache. Para izquierda 5, media larga. Derecha 6. Izquierda 6, sobre bache, estrecha, sigue al centro, 60. Izquierda 6, media larga. Derecha 5, no atajes. Para izquierda 5, media larga. Para izquierda 5, media larga, 80. Sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha 1, larga. Izquierda 6. Izquierda 4, media larga, sobre loma, salto, piza. Izquierda 6. Derecha 1, larga. Loma. Izquierda 5. Derecha 4, sobre la loma. No atajes. Izquierda 6, sigue a 80. Se cierra a 5, 60. Derecha 2, media larga. Derecha 6. Derecha 6. Derecha 5, larga. Pasacruce. Derecha 6. Izquierda 6. Ojo, 100. Sigue a la izquierda, sobre loma. Derecha 4, larga. No atajes. Para ojo. Izquierda 6. Loma. Salto, piza. Izquierda 6 por dentro. Derecha 6. Izquierda 6. Izquierda 4, media larga. Derecha 5. No atajes. Bien. Izquierda 2, larga. Se cierra y se abre, 60. Derecha 6, 60. Izquierda 6, 60. Izquierda 6 para ojo. Baches, estrechas. Izquierda 6. Derecha 6. Derecha 6. Sigue a 80. Se cierra 5. Sigue. Para echa 3, larga. Derecha 6. Para echa a la izquierda, sobre loma. Pequeña, 60. Sigue a la derecha, sobre loma. Ojo, cierra 6. Para echa 1. Sigue 100. 80. Derecha 4. Sustrecha. Izquierda 5, media larga. 80 loma. Derecha 6, larga. Para echa 6. Derecha 6, larga. Giro izquierda. Giro izquierda. Giro izquierda 1. Izquierda 4. Sigue a 80 loma. Derecha 1, larga. 80. Izquierda 5, no atajas. Derecha 4. Sigue a 80, sobre loma. Derecha 6. Pérez 3. Derecha 4, media larga. Izquierda 5. Derecha 6. 60, sigue a la izquierda, sobre loma. 5, 20, a meta. Bueno, pues, cuarta especial completada. Vamos a ver el tiempo. 5, 17, 02. Octavo, mejor tiempo. La verdad es que me esperaba un tiempo mejor, pero hemos cometido algunos errores, incluido un pequeño vuelco. Por lo tanto, vamos a ver la repetición y vamos a analizar cómo nos ha ido. Como veis, este tramo lo acabamos de disputar en el tramo 3 en sentido inverso, como os decía ya al principio del tramo 3. El tramo 3 está compuesto por el tramo 4 y el tramo 5, pero en sentido inverso. Y esta zona era muy, muy técnica, resbalaba muchísimo. La última parte ya era más rápida. Y sobre todo en esta parte había mucho que perder, mucho, mucho, mucho que perder. No hemos arriesgado demasiado y donde hemos arriesgado, pues, lo hemos hecho a veces fuera de nosotros, sobrepasando incluso los límites. y de ahí que hayamos tenido un pequeño vuelco que no nos ha ocasionado el tener que abandonar. De hecho, volcamos y quedamos en pista y en el sentido de la marcha. Por lo tanto, no nos retrasó en cuanto al tiempo. Vamos a ver ya después en cuanto a daños cómo estamos. 80 Izquierda 6 80 Sobre loma pequeña Izquierda 6 80 De hecho Sobre loma Salto quizá Pasacruce Y ahí nos hemos ido un poquito más largo de lo que de lo que la pista nos permitía Pero por suerte nos hemos quedado dentro de los límites. Sobre loma Es estrecha Sigue al centro 60 Izquierda 6 Media larga Derecha 5 No atajes Para izquierda 5 Media larga Para izquierda 5 Media larga 80 Sigue No atajes 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 Derecha 2 Izquierda 6, 130 Sigue a la derecha, pasa cruce, sobre baches, estrecho Izquierda 5, larga, pasa cruce Derecha 6 Ojo, 100, sigue a la izquierda, sobre loma Derecha 4, larga, no atajes Para ojo, izquierda 6 Loma, salto quizá Izquierda 6 por dentro Derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 4, medio larga Ahí está el juego que hemos tenido Y como veis, pues por suerte Nos hemos quedado en pista El guardarraíl nos ha ayudado a no irnos fuera de pista Y hemos podido continuar y Discutar el resto del trabajo Izquierda 6, 60 Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 6, sigue a 80 Izquierda 5, sigue Para Izquierda 3, larga parece que tenemos la aleta delantera izquierda suelta la defensa parece que también está algo dañada me imagino que también tendremos desperfectos en la dirección y en la suspensión y esta última zona era bastante más rápida ya lo cual permitía pues intentar recortar algo de tiempo pero aún así tenía unas curvas bastante peligrosas que requerían toda la atención y ahí estamos, ahí estamos entrando en meta bueno pues lo dicho, octavo tiempo, octavo mejor tiempo nos hemos quedado a 6 segundos del séptimo clasificado le hemos sacado o le hemos metido 24 segundos al noveno clasificado y bueno queda ver la clasificación del rally para ver si mantenemos todavía esa sexta posición o hemos retrocedido o como nos ha ido bueno vamos a verlo bueno pues mantenemos la sexta posición en el tramo, perdón, en la clasificación general eso sí, tenemos ahora mismo 34 segundos perdidos con respecto al quinto clasificado y tenemos 23 segundos de ventaja con respecto al séptimo por lo tanto tenemos todavía opciones a luchar por esa quinta posición todavía quedan cuatro tramos en liza y por lo tanto vamos a intentar mejorar esta sexta posición en la clasificación del rally bueno nada, por ahora, por hoy nada más simplemente despedirme como siempre recordándoos que le deis like si os ha gustado el gameplay que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él que dejéis vuestros comentarios a respecto del canal, a respecto de la serie, a respecto del gameplay de lo que creáis conveniente consejos, se aceptan todos los que queráis y por supuesto, recordaros también mañana os espero a todos chao, chao chao